Hola gente de youtube. Esta semana los invito a conocer detalles interesantes de la vida de una actriz porno. Ella es Mia Khalifa. Espero que les guste mucho. Mia Khalifa, nacida en Beirut el 10 de febrero de 1993, es una ex actriz porno, camp girl y celebridad libanesa. Nacida en Beirut, emigró a los Estados Unidos en el año 2000. Comenzó a actuar como actriz porno en octubre de 2014, pero su popularidad ascendió tan rápidamente que apenas dos meses después de su debut logró superar a Lisa Ann, y posicionarse como número uno en la clasificación del reconocido sitio web porno por un had. Tras este meteórico ascenso, sus actuaciones generaron polémica en Oriente Medio, sobre todo por un vídeo donde practicaba sexo mientras llevaba puesto un hijab. Desilusionada con la industria pornográfica, abandonó su carrera meses después de comenzar, a principio de 2015. Sin embargo, su gran popularidad continuó en los años posteriores. Debutó en la industria pornográfica en octubre de 2014, a los 21 años de edad. Antes de ello, trabajaba como camarera en un restaurante de comida rápida de la marca Wattaburger. Allí fue donde un cliente le preguntó si había considerado probar suerte apareciendo en películas pornográficas. Con más de un millón y medio de visitas en los pocos meses que llevaba como actriz, a sus 22 años, Mia Khalifa se convirtió en la actriz porno más buscada del sitio web Pornhub. El 28 de diciembre de 2014, dicho sitio la posicionó en el número uno de su ranking, reemplazando a la veterana estrella Lisa Ann. Como siempre, gracias por el espacio y nos vemos la semana que viene. Añádete a mis redes sociales, dándome like en Facebook, y siguiéndome a través de Instagram y Twitter, para estar en contacto. Abajo en la descripción, conseguirás links directos.